I am California of the Past. I am California of the Past. I am California of the Past. Hola, mi nombre es Enrique Cortés. Tengo 23 años. Salí un 25 de abril del 2008, dejando atrás familia y amigos. Desde Veracruz hasta Sonora, 40 horas en autobús. Que más de aburrido, desesperante el viaje. Al llegar a la frontera, nos trataron de atracar, pero corrimos con suerte. Al siguiente día, alrededor de las 4 pm, comenzó la odisea. Que según era de 3 días, pero no fue así. El primer día caminamos como 10 horas sin descanso. Como a las 2 am, nos dispusimos a descansar, con un frío insoportable. Y en el día, un calor agotador. Imposible caminar con él. Al día siguiente, recorrimos como 16 horas, ya muy agotados. Dormimos tapados con los rayos del sol. Todos con muy poco de agua. El hambre, ni que se acordara de ella. Al tercer día, fue lo peor. Sin agua, agotados, pero con ánimo para no flaquear. Lo que no puedo olvidar, un compañero. Al no poder más, y enfermo, lo tuvimos que dejar cerca de una ciudad. Al llegar al levantón, en lo personal, mis pies ya no traían la parte inferior. Y los tenis llenos de sangre, en todo el interior de él. Nos subimos a una troca grande. Éramos 57 arriba de ella. Más que personas, parecíamos animales. Recorrimos como 16 horas, hasta llegar a una casa, donde nos encerraron en un cuarto de 5 por 6, alrededor de 22 horas. Al final, para llegar con mis familiares, tuve que recorrer dentro de una oven, más de 16 horas, sin comer, tomar agua, ni siquiera poder descansar. Todo esto se escucha fácil y muy rápido. Pero hay que vivirlo para poder comprender lo que se siente. Cuestiónense, todo esto, todos los sacrificios. Y todo por qué, alcanzar el tan famoso sueño americano. Solo resta decir que es la primera y última vez que lo hago. Cuestiónense, todos, todo valdrá la pena, tanto sacrificio. Gracias. Gracias por ver el video.